Si, arrancaron, bueno, no está bien, nos mandamos así de una Un aplauso para la Grand Final, otra vez, arranca, vuelve por el Rumback Va Curio desde Losers, después de pasar por arriba de lo mejor de Argentina Le queda solamente este último escalón desde Losers Brackets Una montaña bastante grande para trepar Y Sam, que está ahí, con las ganas de llevárselo, con las ganas de ganar un torneo Donde esté va Curio, que es algo que si no me equivoco, nadie todavía lo ve ¿No? ¿O sí? En un semanal sí, pero en un guay En un guay ya, y la verdad que no Va Curio que tiene que defender su trono Vamos a ver, Sam, si se lo viene a robar, 39% así como así Pero Sam, que está en 82, ya se conoce muy bien, es muy lindo que usa la Grand Final Porque saben los hábitos, uno de cada uno, vienen de jugar siempre, vienen de jugar En Winners Brackets, muy lindo, gran parte ¡Uh! ¡Nousmash! Muere, no, tenía el salto del downer que no va a conectar Llegó, sí, llegó, siempre llega, es increíble Ay, pensé que se lo había roto, pero no Sam, muy bien, bajando el escudo, comiéndose el Collargon Lo busca de nuevo, no lo consigue, el Razor Diff hacia el otro lado Downtown, Downtown, como le caminó Sí, 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 me encanta, me encanta Me encanta cómo están jugando, 97-94, 102, está cornereado Sam, vamos a ver cómo sale esta situación, neutral alert Él es Potosh, que va a ser castigado, él es Strong Dauntin, no sé si es lo que Ale quería Dauntin, Dauntin, Joryuken, primera sangre de esta Grand Final Se la lleva Bakuryu, que viene desde el Uses Bracket Y entra Charizard caminando, diciendo, a ver, dale A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Le dice Y el upper que no conecta por nada El upper de Charizard pega tan duro 41% sobre Charizard en la esquina Sam, focus attack, no es leve, ah, creo que se canceló Porque tocó el borde, ¿puede ser? Puede ser, sí, lo corrió un poco horrible Se dio vueltas para todos lados No se había parado de tirar al Haddock, en Ale Lo tira para el otro lado, se le da un pequeño respiro a Sam El Shab, manteniendo la presión Super sólido, Bakuryu En este game número uno, lo va a tirar hacia atrás No va a gustar por ir hacia afuera, trata de cachear Un landing, no lo consigue, no hay with punish Sin mitos no va a matarlo, va a tener que tirar afuera Va a tratar de conseguir algo Muy lindo, gran, hermoso pívot Para conseguir ese backthrow Que le da el stock a Sam No, el escudo no va a ser, pero está suficientemente chico Para que pauquee, pero es muy pesado Charizard y Charizard no va a morir tan fácil Pero otro más, lo lleno a la cara With punisheando Muy bien Bakuryu, ese Haddocken le puede salir caro No, parece que no, simplemente esto Se le pone invencibilidad, entró Squirtle Este match, vamos a ver cómo se desenvuelve con Squirtle Vamos a ver si está buscando un espacio para hacer el switch O si tiene alguna idea, está cargando el Watergun Parece que quiere conseguir un grab Quiere sumar un poco de porcentaje Pero quien va a sumar porcentaje Es Bakuryu, capitalizando con un downtail Cubriendo el salto con un fogo galer 45% sobre Sandro y Waterfall Va a ser duramente castigado Tenemos upper, no tenemos mucho más No es que él no puede hacer upper Jollyu con tanta facilidad Así como así se fue Squirtle Vuelve a Ibizor Un stock entero de diferencia Y los Haddockens manteniendo la presión Condicionando la sand Acortándole la cancha Llevándolo acá A donde va Curryu Lo quiere, y dos parrys Pero no hay nada que hacer El parrys no te va a salvar El parrys no te va a salvar de esto Ni de esto No muere Pero si el peso El peso Si, si, si No murió Con el Rumbraker No se con que traído Ya La verdad que no se Creo que si Neutraler Uy, lindo Spawn 2 Esa era la situación Que no necesitaba Esa era, si, si Era el momento Va a volver por arriba A Flash Ah, el segundo hit El segundo hit Shab Shoryuken De Street Fighter Lo sacó eso La típica Hace mucho que nos la escuchamos Viste cada tanto La dejan en la misma Si, pero digo Cada tanto Y cada varios torneos Que aparece 1-0 Bakuryu Que viene desde Losers Sobre Sun Que le ganó En Winner Racket Yo espero pelea Yo espero Pelea Mola ¿Va a ir? ¿Va a venir? Si, si Yo la verdad que estoy esperando Un set muy peleado Ok Yo estoy esperando Un pollo frito Falco Me gusta Me gusta Me gusta Falco Me encanta Me encanta el tipo de Sant Que como estoy en gran Si no tengo un Pokémon 3 No me importa Voy Falco No me importa Sí, dale Dale Tengo mil personajes Arreglate vos Arreglate Nomás le dice Vamos a ver el cambio A Falco Vamos a ver Cómo se adapta Bakuryu A Falco Y vamos a ver Cuál es el plan Que lo llevó a Sant A elegir a Falco En esta situación Tiene un set de paz Tal vez un poco Los multi-hit Es cierto Que tiene un set Vamos a ver Tal vez yo creo que Vio que no le estaba sirviendo El tie-up Como le estuvo sirviendo antes Así es que opta por una estrategia totalmente distinta Estos porcentajes duelen Snapea con No se llama ilusion Se llama Phantom Si no me equivoco El Falco 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 Fantas El Spot 2 Muy bien ahí Hadouken El 78% Arranca muy sólido Bakuryu Muy buena Para volver a la stage No logra convertir de más Tiene que encontrar Cómo hacer de ahí Otra vez El Fantas Bueno Consigue un par de botones Arranca Estoy tratando de entender un poco La interacción Es lo que quiera Claro Si Lo que está buscando Sant Pareciera que está buscando Conseguir un hit Salir Y bueno Capitalizar También Falco Tiene un combo In Rivo Bastante conviable No va a llegar Con el Firebird Un stock arriba Bakuryu Vamos a ver Ahora que tiene el centro Del stage No lo dejó Tal vez Desde el 30% Que está cornereado Y no salió Más que el ZayV Y el Pear Que también se lo empezó a atajar No tiene Mucha otra Es bueno Pero es verdad También que Pokémon Trainer Tiene malas opciones En el Let's Tal vez quiso buscar algo parecido Muy buen uso De los multi-hits A ver si Consigue algo No consigue mucho más Ese Near El Firebird Que pega No suficiente para matar No se va a morir tan fácil Sant Sant Que tiene otra chance No llega No llega No llega No llega No llega Sí Muy sólido La verdad Está abusándose El Firebird Está diciendo Bueno Viste que Falco no vuelve Ahí está Falco no vuelve El ZayV Dura dos días Llega a punishar Downer No consigue mucho más Otra vez El Focus Attack Dash cancelado Hacia atrás Sant Intenta conseguir un par De hit El Parry El Backer Sin nada de miedo Bakuriu Que lo parrea Como si fuera nada Como si no fuera un Killmuss Que no mataba En una Grand Final ¿Entendés? Tipo no Parre Uh ya está Si Si es demasiado Demasiado Ok está bien 2-0 Bakuriu Tristock Speedrun Any% Starfox Domina el Bakuriu Dicen acá Si Vamos a ver Que tiene Sant Para Cuál es su respuesta ¿Cuál es la respuesta Frente a este Game que fue Todavía le queda Otro set O sea Tanto que está probando Viste No sabés Otro set Dos personajes WeFit Vamos por WeFit Sant pasando por todo Su repertorio Sacando todo el arsenal De la mochila Si si La verdad es que está sacando Todo lo que se trajo De la plata Tengo a WeFit Tengo a esto La regla Si saca todo Saca Ganon Dicen por acá No creo Saca Ganon Arranca con Deep Breathing Eh bueno Se desenvuelve un poco mejor En el borde de WeFit Pero sin embargo No sé que tanto Bajo presión Se desenvuelve Si tiene el espacio O sea Mira Está cómoda Pero El estuvo cornereado Alguien que le da igual Más o menos WeFit Si Le gusta El cornereado Así que bueno Es cierto Que está en su Yo estoy acá Me da igual Se es más La acarició Creo que a MeWeFitTrainer Le pegaba Si no No sé Ay Me da tanto miedo El collarbone Está bien Take the collarbone No hay mucho más Para hacer El header El pelotazo Los streamhooks Para volver No consigue mucho más El salud de Sam Que pasa a través Del Hadoken Sacándole muy buen Uso a eso Sigue cornereado No tiene miedo Se queda ahí No busca salir Estoy safe Estoy tranquilo Este es mi lugar Tengo header Tengo A ver No Pensé que bueno Se veía algún buff ahí Viste que Le buffearon al champ Pero no consigue mucho más Backer autoshield Muy linda opción Algo que tienen en común Los personajes Que no tienen muy buena Autoshield option Excepto el backer De WifiTrainer Y alguna otra vez El fly de Charizard Otra vez el backer Lo está stoleando de a poco Pero no lo quiere como killmove Lo quiere como herramienta Para ganar el neutral Stolea de borde Baila sin mucho miedo Focus attack No sé con qué multihit Cuenta WifiTrainer Sinceramente Creo que con casi nada Salvo Char Char Sí No tiene mucho más Near Near Ah no sé No el Near no es muy bien ¿No? No Ok Hubo ese lindo backer ahí Que no va a matar 154% Le da tiempo A hacer el deep breathing A cargar el salud de Sam Vamos a ver como lo condiciona Para tirarlo Lo tira como si nada Tira el header Mantiene todavía el estado De deep breathing Saca de bola Y afuera del stage Tenemos header Que no conecta Tenemos el pelotazo Va a buscar el downer El downer es tan bueno Este juego Es un tanto más grande Header presiona La pelota 175% para Bakuriu Arrancó todo muy bien En porcentaje Parrea como si nada No le tiene miedo a nada Bakuriu El focus attack Ay con la pata Frenó ese proyectil Increíble Shoryuken nos va a matar Ulti Trainer Creo que un poquito más pesada Que Falco Si no me equivoco Sí, sí Ese parre Ese Shoryuken Que no conecta Wifi Shoryuken Eso no le pasaba a Ken La pelota La pelota Volando para todos lados Bakuriu En 201% Es color breaker Que no rompe Pero ahora tiene el escudo Chico Está bastante condicionado Tiene que correr Y como tiene que correr Bakuriu Lo sabía Bakuriu Fue a buscar un Tatsumaki Sempikyaku El Shoryuken Que le pega Que lo molesta Extreme Hubs Para volver El Tatsumaki Sempikyaku Para trampearlo Guerra Batak Vuelve 213% Para Bakuriu Tiene que conseguir Un killing move urgente Antes que consiga Un downer Bakuriu La verdad Está re caliente Servicios en acá Sí Full Rage Y Full Rage También para Wifi Trainer Vamos a ver Cómo resuelven esto Los dos jugadores El header Que no pega por poquito Salute Exacto Otra vez El header No tiene ningún problema El header No va a matar 227% El pelotazo no es suficiente Vamos a ver Cómo logra Condicionarlo en esa plataforma Bakuriu Que mantiene el escudo Eso conectó Eso conectó Eso conectó 150 Increíble Pero conectó 227 El upper Que al fin va a cerrar El stock Igualando La situación En este game Número 3 Bakuriu Que quiere buscar La ofensiva Con un upper Consigue Un grab No mucho más que eso Pero Sanke Tiene que aterrizar Tiene que recuperar El neutral Situación de Shift Se da vuelta No llega Con el Daunting El rol de Wifi Trainer Parece tener la distancia Justa para escapar de eso Lo corre Y le dice No me importa que me corra Yo no tengo miedo Yo te graveo El grab Wifiado de parte de Bakuriu No va a ser castigado Wifi Trainer Afuera del stage Situación de bordes Sanke vuelve con Fehr Sanke vuelve con Header Vuelve con todas las herramientas posibles Y sigue vivo 54% Contra solamente 10 Vamos a ver Cómo sale de acá Está ahí Atrapado Cómo salís de ahí No sé Cada tanto suma un poco de porcentaje Consigue un neutral alert No mucho más Bakuriu Manteniendo la presión Y recupera el neutral Sanke Y ahora Tiene la ofensiva Y sumó 90% Así como así Exactamente Muchísimo daño De ambos personajes El Colardon Que no conecta Lo vuelve a mandar El gol de otra vez A sufrir Quedan 2 stops Quedan 4 minutos Rolea Hacia adentro Va Kuriu Sanke Consigue un backer Lo saca La pelota Esperando Veis El backer Reyes Está jugando todo No sé Que están jugando Pero yo también Quiero jugar a esto Porque es hermoso El pelotazo Se la devolvió Increíble Están en la cancha Están jugando El fútbol No sé Que están jugando Ay Dios mío Otra vez El header Super even Para ambos jugadores ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No sé Llevate esto Vas a buscar allá Llevate el Shoryuken 15% Recordemos que Wifi Trainer Entre sus cosas Se puede curar Si bien no es mucho 15% Es un porcentaje 13% Ya El backer Y se va a curar un poco Esto Está Even Lo sigue manteniendo Lo sigue manteniendo Lo sigue manteniendo en la esquina Stump que se hizo amigo de la esquina Y un Marley adoté de corner I was born on this Molded by it Molded by it Exactamente Bueno a mi me decido 47% a 0 ¿Qué pasó ahí? 3 pelotazos 65% 2 segundos en 75% No puede salir 3 minutos en el reloj Se fue de corner a corner Este game 91% Vamos a ver Como logra salir de estos Vamos a ver Si puede dar la vuelta Vamos a ver Si va a Curious Se lleva El reset Con un sólido 3-0 Es solamente un stock Lo que tiene que sacar Y El damage output De Wifi Trainer Tiene las herramientas Para hacerlo El Hilo Frame Trap Ok Esto es El game Duda Esto es Reset 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 3-0 Reset 3-0 Para Bakuriu Tagame lo hizo Porque estaba diciendo No Si no Es low tier Low tier Reset 3-0 Bakuriu Arrasando Con todo lo que se le mete En frente Viene desde el user bracket No le importa nada Viene a ganar Están hablando Ahí los dos jugadores No sé qué Este es que Ranier Pero Reset 3-0 Increíble Pasando por todos Los personajes Están por arriba De todo Wifi Trainer Chao Greninche Bueno Greninche Justamente no falso Chao Increíble Dios mío Vamos a arrancar Donde estamos cómodos Tuvimos a donde estamos cómodos Tuvimos set para probar Ahora Que aprendió Vamos a ver No sé que aprendió Yo también quiero saber Yo también quiero saber Qué hace acá Arranca Consiguiendo las primeras interacciones Sal Dauntil Salta el Dauntil que se le escapa Y a la esquina Otra vez Cómo sale Strom Dauntil Va a ser castigado No Hadoken 79% Vuelve al corner Trata de conseguir el Tear No lo consigue Malwin para volver Pokémon Switch Nada Nada lo va a salvar No sé la fin de atrás De Pokémon Switch La verdad Nada lo va a salvar De estar ahí Contra Bakurio Esto puede ser Stop tiene la oportunidad Sando Vamos a ver cómo capitaliza De un error de Bakurio A ver si puede sacar Mucho del mismo Pareciera que sí El Hadoken Que lo va a llevar de nuevo A la esquina Vamos a ver cómo sale de acá Wifeo un grab Mantiene el escudo No tiene miedo de nada Espera Y ese Tipperbacker Ese Tipperbacker Que da un poco vuelta A la situación Sí, lo voló Es Tipperbacker Sin Stoll Full Rage Char Y Sarkasi El Fly Volvió el Fly Pero no es suficiente Para matar Flametrawer Para molestar un poco El Tatsumaki Y Senpukiaku De lleno A la cara Porcentaje Super Evil Quien consigue un Strong Hit Va a valer un montón Forward Throws LDI Afuera Primer stop De esta Grand Final Reset Para Sam Que se va A stolear un poco En el borde A ver cómo sale Dauden Shoryuken Se empata Así como así La situación Entre Squirrel Así como así se va Sin Hola Chau Chau Vengo a aparecer en la fotito Aparece en la foto de Mateo Me hacen trabajar Le hacen trabajar a Mateo Muy bien Colautiando ese salto Leyéndolo con un bugger Está jugando increíble Bakurio Está cubriendo todas las opciones De Sant Sant que no encuentra Un gap Para volver al neutral No encuentra cómo pegarle Ahí parece que va de una oportunidad Va a ser Charizard Quien tenga que capitalizar De la misma Pero no El Focus Attack Sale sacándolo de peligro Otra vez la situación Es Charizard Otra vez el MVP Es Charizard Otra vez quien tiene la chance De dar vuelta a esto Charizard quien mantiene el neutral Si va a ser un Pokémon Switch Se cornerá automáticamente No puede hacerlo Tiene que defenderse Con lo que tiene Lindo Downer Para su mano Un poco de porcentaje El Hadoken Y otra vez ahí Charizard con sus opciones Se levanta lentamente No es castigado No es castigado En otra alert Busca el grab No lo consigue Downey Yoruken Saca el stock Vamos a ver Que puede hacer ahora Se le acercó mal Si, si La verdad que Es una bestia Bakuriu No hay ranada No hay ranada Si, si Es una bestia Increíble Lo que está haciendo El Hadoken Que va a traer Como el Downmage El Downmage Aparte de Sand Va a volver Si no hace algo No, no No, no No, no 1-1 En el stock 1-1 Primer game Del último set Del día De la tarde De la noche De hoy De todo Para este Weijine 20 Este torneo Que fue algo increíble Vinieron todos Unos pocos Quedaron en la Grand Final Sobre 69 participantes Solamente quedan Bakuriu Y Sand A ver Quien se lleva la copa A ver Quien se lleva el honor A ver Quien se lleva el premio Y pareciera que Sand Está un poco más sólido En este reset En este primer game Ah y esto Puede ser de game El Downer Que no conecta Va a ir Para volver Otra vez acá Otra vez en el corner De un lado al otro Side to side Lo que está haciendo Bakuriu No va a ser castigado El Pokémon Switch 89% El porcentaje Que ya Se dio vuelta Esto es Charizard Contra Ryu Que va a wifiar Un Focus Attack Afuera del stage Orte Situación Puede sacar un montón Acá Forward Team No es game No Se muere Bakuriu El Fly Se agarra a la dos Del borde Vuelven al neutral Muchísimo Muchísimo Respeto Por las opciones De todos Se cae El Downer Busca el Polargon Ay Dios mío El Focus Attack Para moverse Dauntil Dauntil Shoryuken No El game es muy pesado Charizard Si, si, si No se va a morir Aptil No es suficiente Para llevar a nada El Fly El Tramp con el Tatsumaki Se empuque Le da un poco de espacio A Sand Vamos a ver Cómo resuelve Flamethrower Para meter presión 117 a 118 Está para cualquiera No Se le rompió El escudo Apretó de más Apretó de más Primer game De este reset Para Bakuriu Muchísimo más sólido Está para cualquiera At the edge of my seat Si, si Exactamente Nos pasó la red Estamos todos Al borde del asiento Estamos todos Con el corazón En la boca Estamos todos Sufriendo Y disfrutando Al mismo tiempo Estamos todos Muy emocionados Qué lindo juego Qué lindo set Qué bien que juegan Dios mío Apretó un poco Se daba vuelta Porque asma y auto shield Ahí era Era game para Santi Era game para Santi Pero bueno Me duele el pecho Ayuda así A todos Vale el Spear Piler Me encanta Me encanta Lo veo igual Mucho mejor a Santi En este set De contra mejor Si ese escudo No se mantenía En la game para Santi Si empieza A darse cuenta De cómo Le está presionando El escudo De cómo Se tiene que mover Alrededor de eso Y va a sacar más Tuvo todo un set Para estudiar a Ryu Y Bakunu tuvo solo Un game para estudiar A Pokémon Trainer Es verdad Es cierto Battlefield Spear Piler Vamos a ver Cómo se desenvuelven Acá Está jugando de local Aparece en Pacquia y Alga Aunque no dan nada Acá o no se No aparece No aparece Aparece en solo Aparece los que no hacen nada Tipo en serio No, no, no Entonces Entonces No sé No estoy seguro No te pregunto Porque no estoy seguro Pero bueno Ya nos enteraremos Pero igual es Battlefield Ni siquiera es Hazard Zone No sé 53% Muchísimo cuidado Muchísimo cuidado Cómo se están moviendo Ambos jugadores Un error Es carísimo Y hubo un error De parte de Santos Lleva a comerse Un Dauntil Tatsu La presión en el escudo El Colorado Breaker Otra vez mandándolo afuera El Parry al Lifshield Al Lifshield Perdón Al Razor Leaf Otra vez el Razor Leaf Tratando de seguir de ahí Está vistiendo una opción Hace un pequeño salto Espera el commit De parte de Bakurio Que ahí lo tuvo Con ese backer El cual va a ser castigado Por un grab Muchísimo porcentaje Ay no conecta Cómo lo castiga Drop upper Ese segundo upper No es suficiente Para matarle Y un beso Al abrazo Y volvió Pero tiene salto Siempre vuelve Y vuelve tan bien Ese downer Que lo deja tonto Pero suficiente para matar Afuera del stage Lluvia de hojas Para Bakurio Y un downer De ahí no volvió Un downer Que le da el primer stock A Sant Súper Súper Solido Ese downer Consigue Ganar el neutral Con Charizard Vamos a ver Cómo lo presiona Al él Se da vuelta A la situación Charizard Que no va a morir Si está 38% Charizard Charizard está con todo Tremendo spike Y se en acá Sí tremendo spike El strong active No es suficiente Para matar Vamos a ver Cómo aterriza Sant Vamos a ver Cómo lidia Con la presión En el suelo Que genera Bakurio Uy Dios mío Otra vez Otra vez Se fue la run break Eso duele Eso duele muchísimo La verdad que sí Ryu está dándolo todo Ryu está demostrando Por qué dirigieron a Ryu En vez de a Ken Y otra vez La presión a las plataformas 48% Increíble Cómo están dejando todo Cómo están dejando Todos los dos jugadores Mostrándonos Lo mejor De este juego Lo mejor de este torneo Y esto sigue Todavía puede haber Cuatro games más Esto también no se termina Hasta tarde No sé qué puede pasar ¿Quién se va a llevar la copa? No lo sé Solo sé que Sant Tiene que lidiar Para salir del corner Un dodgeball Que aparte Bakurio Que le da un poco de espacio Bakurio Que tiene que landear Contra el upper de Aviso Respondo Llega muy bien el grab Y el reverse El reverse le da Da un tilt Joryuken Último stock de Sant En este game Otra vez Charizard Rain Thrower Parecerá que no hay salto El F2 que no conecta El Tatsumaki Se empuje a Kukke Se escapa por arriba El fair No cede Bakurio No baja el escudo Está listo para todo Está listo para todas las opciones De Sant Pero Sant Noble forma Sí, sí Vos tirá lo que quieras Yo te voy a ganar No forma Arreglate Sigue, sigue Sigue probando Y a poco pareciera Que está consiguiendo Es el High Statsum No se lo está empanillando No, es mucho más difícil De lo que parece Sí, completo Obvio Pero se está escapando Nobre a ver Si consigue el kill Ahora esto está Even Forward Teal para sacárselo de encima No va a ser mucho más que eso Pero lo tiene Le strapeado Forward Teal de nuevo Y se va Un stock a uno Un stock a uno Vamos a ver si Sant Puede sacar este game Que es clave Llevarse el game 2 Asma Yauton Shield 20% Situación A favor de Sant Sercate neutral Es hecho nuque Que va a ser castigado Estamos even de porcentaje Intenta leer algo con ese Backer no lo consigue 80% 80% para Sant De Down Teal Tatsumaki Vamos a ver como lidia con esto Con la desventaja Con el neutral Con la lluvia De Project ELE La lluvia de Hadouken La Hit Oxi De Bakury Y lidia Con un dash attack Ese Haitatsu Otra vez Dándole un respiro Y mandándolo A Sant Afuera del stage Lindo Forward Teal Es forward Teal no? No We hit Del Strong Hub Ah Strong Hub Ok Si le pegaba a otro hit Lo masé 75 a 108 Último stock Último stock De este Último set Pero no es el último De Parry 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 Y rompí tres escudos Todavía no perdí un game Rompí tres escudos Tournament Point Para Bakuryu Se viene la Down Long Complete Se viene No se que se viene No se que puede pasar Acá Dale Sant Si no se Queremos ver mas smash Queremos ver mas waychain Queremos que esto siga Arranca Sant Con el primer hit De este Game Número 3 Tal vez el ultimo Tal vez Faltan 3 mas No se Pero bueno Arranca la ofensiva De parte de Bakuryu Llevándola a la esquina Vemos como aterriza Sant Vemos como logra salir Pareciera que no puede Pareciera que no hay opción Que funcione Pero Se adapta Sant Y consigue Arrancar Otra vez Ganando En lo que es Porcentaje En lo que es El neutral Los downtins Son demasiada presión Se lo está frenando Con el downtins Está frenando el piso Y el aire Está cerrando todo Bakuryu No se si es un bait and punish La respuesta No se que es la solución Yo no la encuentro Parece que Sant Tampoco Vamos a ver Si la está encontrando Un poco mas que yo Vamos a ver Si resuelve esto Antes de Tiene 3 stocks Para resolverlo Porque es su ultima chance Es No puede perder mas un game Y parecerá que arranca con todo No Estuvo muy cerca De matar El upper neutral Para sacarla fuera de stage No se si tocó el piso Si parece que si Tiene salto Neutraler Esta vez no hay salto Ay Forwarder No es la respuesta Vuelve 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 sin problema No se de Cambia el timing De la presión Si si Cambia el timing Sin embargo Bakuryu Está listo para todo En otra manera De dar vuelta a la situación No comitea con ese grab Que le podía haber salido muy caro El backer Vuelve por arriba De las plataformas Vamos a ver Que hace Bakuryu Se da vuelta Taunting forward Uy esa ya la había hecho Esa Esa ya la hizo Si si Sakura y Nerfiyame A Bakuryu Si exactamente Si Mictos Stock No No es suficiente Que manera de sufrir Que manera de sufrir No se muere Bakuryu Y sigue Capitalizando Con su down Sigue manteniendo La arriba Sigue sin dejarlo De ver el neutral Trata de leer Un dashing Con ese power match No lo consigue Entra squad A ver si squad Tiene la respuesta Porque yo ya no se Donde buscar La water Es una muy buena opción Al parecer 160% Tiene que conseguir El hit down No va a matar No va a matar Todavía Este caro De dar vuelta Tu framea Y se lo lleva Iben En stocks Iben en todo Iben en calidad De jugadores Pero Bakuryu Que arranca Suba un ladder 68% Lo cornerea Intenta conseguir Esa patada Que tanto valía El neutraler Que no pega El haddock Va a ser punishado Arranca la ofensiva De Zack Sabemos que El vizor Es capaz de borrar Un stock En cuestión de segundos Ni de sumar porcentaje Como si nada El neutraler Que no pega Tratando de castigar El focus attack Que fue cancelado Con un dash Hacia adentro Ahora es Bakuryu Que tiene que aterrizar Downer Fogaler El shoryuk En que no pega Y Sant Que respira Pero no lo suficiente No hay tiempo Para respirar En este set La presión de Bakuryu Es enorme Esta vez si Esta vez si Esta vez si Si, si, si Hay algo distinto Acá El jab Afuera Sant Dejándolo todo Bakuryu Contra las cuerdas En este stock Pero logra salir Down till Tatsumaki Senpukiaku No es suficiente Para matar Pero de un Lens Al otro Grab Afuera Otra vez Vamos de nuevo A ver cuál es tu opción Ahora A ver cómo Salís de acá A ver qué haces Fly Va a ser castigado Mató Mató Tal vez el último stock Del torneo Tal vez el tournament stock Para Bakuryu Tal vez el principio Vamos River Frio Muchas cosas pueden pasar acá Y Bakuryu se lo quiere llevar Bakuryu que arranca La presión Sobre Sant 145% Tiene que sacar el stock Lo antes posible El shoryuken No se espotea Pokémon Switch Pokémon Switch Harper Último stock Even game Even game Número 3 De esta gran final reset Bakuryu Desde losers Todavía no derropeó Un solo partido Pero Sant Viene de ganarle de winners Sant Es capaz de hacerlo Imposible Lo que parece imposible Para muchos Sant Puede hacerlo todavía Nada todo está perdido Está Bakuryu Cornereado Estaba Bakuryu El 32% Es Sant En 41% Fly Swift potea Let's trap situation Sant que vuelve por arriba Aplauda Nada de ruido Quiero hype Quiero hype en esto Sant Que todavía puede Dar dos vueltas Sant que todavía Se puede llevar el torneo No todo está perdido Está complicado Pero estamos hablando De nada más Y nada menos Que MBG Sant Multicampeón de Argentina Y el otro lado Bakuryu Que no se lo va a llevar Con ese Joryuken No se lo va a llevar todavía Vamos a ver Que puede ser Sin Big Top No va a ser suficiente Off stage Ese Bucker Ese Power Air Afuera del stage La situation Power Mask Power Thief No es lo que quería conseguir Presión arriba De la plataforma Ay Dios mío Ay Dios mío Power Thief Ay Dios mío Salí de ahí No 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 se lo lleva No se lo lleva Sant No es suficiente No No se lo lleva No se lo lleva No no se lo lleva No llega Dios mío No llega Irreal Irreal Increíble Completamente irreal Solo en la tele Solo en Wayshain Solo acá Dos a uno Ah Sant hijo Yo estoy Sí 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 Yo estoy yo estoy No sé Ay Dios mío El Plim Flower Le está sirviendo Sí sí Todo le está sirviendo Todo le está sirviendo Están jugando increíble Estoy sufriendo Ellos están tranquilos Ellos están ahí Me panicheó No me mató el flight Casi me muero ¿Ves Charizard in the World? Sí posiblemente El mejor Charizard del mundo Está acá Sentado en esa silla Wishes ¿Quién te conoce? Ah No 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 hay más No hay más Pero quiero dos games más No quiero que se termine No quiero que se termine Quiero que siga Capese Lo estás a matar No Capese Cuando se pone así Prenenlo Es como Como Bakuri recién Sí 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 Necesitan un reset Para que lo frenen Seguimos con Ryu Seguimos con Pokémon Trainer Seguimos con Grand Final Seguimos con Winshain 20 Esto es reset Game 4 Recién Game 4 del reset Del reset 1-3 antes Game 7 Game 7 No sé No tengo la calculadora No sé qué game Estamos Estamos en Susaku Castle Volvemos a Battlefield Volvemos a Battlefield Tal vez Donde Bakuriu Se lleve el torneo En su casa En Susaku Castle Tal vez Donde Santi Hágalo imposible No sé qué puede pasar acá No sé qué puede pasar Tal vez Donde Nivel de Shonen Protagonist Que maneja Santi El anime plot No sé Tipo el anime power No sé cuál es la respuesta No sé cuál es Pero bueno 112% Muy temprano 30 segundos Recién pasaron Y Santi Que ya Entra en un porcentaje peligroso Techa y sega No lo consigue esta vez Esquiva el Haddocker No puede bajar a castigarse Le acaba la cancha Rulea hacia adentro Muy bien saliendo de la esquina Va a castigar Si, si Está especiando bien Está jugando a Wispani Otra vez Está acostumbrando muy bien Al corner Eso le dio mucho Sí, sí Le daban mucho Muchísimo Increíble Hay visor Neutraler Sobre el escudo Castigado Tatsumaki Senpukiaco Presión en el escudo Opta por salir Opta por irse más arriba Por tener más espacio Para landear El neutraler Le da un pequeño respiro 69% 48 Muy lindo Va a salir a presión Trata de col-autear algo Como un smash No lo consigue El Haddocker Que lo salva De lo que podría haber sido Un punish Muchísimo más grande Neutraler otra vez Situación Resetea el neutral Pinewhip Lo amortigua con el Focus Attack El Focus Attack Frenando el Pinewhip El Sharyuken Que no conecta Aper Hermoso Aper Hermoso Aper 2 a 2 2 a 2 en stocks Está para cualquiera 85% Para Sand Lo hemos visto peor Cambia Charizard Llegó Charizard Me vuelvo loco Llegó Charizard Llegó Charizard Qué hype Sale el este Sale del borde Llegó al corp Ahora tiene que hacer la magia Tiene que hacer la magia Tiene que hacer lo suyo Pero Bakuriu Que todo lo deja Tal vez Todo el borde Para Bakuriu Super tranquilo En el porcentaje Es Cardi Que sale para la foto Arranca Arranca Santidibuje Santidibuje Haga magia Charizard Charizard Divizant No sé No sé Qué es esto Haga magia Chicos Denos un hermoso Grand Final Un hermoso Ser como lo ven Haciendo Por favor Es neutral De ambos jugadores Impecable Nada que cuestionarle a ninguno El mejor nivel del país Esto es increíble Charizard Afuera del stage A ver Charizard A ver Charizard No pega Es Quartel A ver Es Quartel Vos qué tenés para mostrarme Iluminame Es Quartel No Tenemos a Ivizor De nuevo Afuera del stage Otra vez en el corner Razor Leaf Contra Hawken Razor Leaf Contra Hawken Aquí estamos jugando Por Dios En qué fue El trampal Va a cubrir Porcentaje alto Sante porcentaje De que se puede terminar El torneo Se puede terminar Toda la historia Acá Tiene que atorrizar Pero no porque yo confío en Charizard I believe in Charizard Charizard no Charizard yo confío en vos Por favor Por favor Leffen Leffen Están mirando Leffen Leffen Están mirando Tiene otra oportunidad Bakuriu Se lo puede Se lo puede llevar acá No se lo lleva Pero Se cae Y se lo lleva Se lo lleva Bakuriu 3 a 1 Increíble Ryu 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 ¿Dónde más? ¿Dónde? 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 Increíble Se lo lleva 3 a 1 Por favor Aplaudan Aplaudan Más fuerte Dios mío Sigan aplaudiendo Aplaudan a los dos Aplaudan a los analizadores Aplaudan a ustedes Una fiesta Aplaudan a Sakurai Aplaudan todo Aplaudan a todos